un saludo y bienvenidos un día más a lecturas millonarias hoy vamos a hablar de un tema que todavía no hemos tocado en el canal y que es importantísimo la psicología a la hora de hacer trading o de invertir nuestro dinero y lo haremos a través del libro trading en la zona de mark douglas es curioso porque muchas personas son extremadamente disciplinadas y muy buenas absorbiendo conceptos y esto las lleva a tener un amplio dominio de los mercados financieros al menos en relación a la teoría como por ejemplo tendencias análisis técnico análisis gráfico etcétera pero después resulta que llega la hora de operar y los resultados no son los esperados porque se actúa de manera precipitada porque se falla con la entrada en una operación o cualquier cosa similar a qué se debe esto la mayoría de las veces la pérdida de dinero es consecuencia de pensamientos contraproducentes que nos llevan a tomar malas decisiones y a cometer errores fijaros que no estamos hablando de tener más o menos conocimientos sino de la falta de control emocional cuando operamos en el trading y las inversiones te puedes saber toda la teoría de memoria si quieres pero como no seas capaz de tener control emocional y de desarrollar la psicología correcta no vas a tener buenos resultados así de simple es por esta razón que considero tan importante este libro porque te ayuda a desarrollar confianza disciplina y la actitud mental positiva para poner las probabilidades a tu favor cada vez que decidas abrir una operación este libro te servirá para poder tener el control de tus emociones en todo momento y de este modo poder hacer del trading o la inversión un negocio rentable vamos a ello el autor se pregunta por qué es escaso el porcentaje de traders que son exitosos su conclusión es que el factor determinante de los traders que obtienen buenos resultados es la actitud psicológica piensan de manera diferente al común de las personas los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados enfocados y sobre todo confiados a pesar de las condiciones externas como consecuencia dejan de ser susceptibles a los temores comunes del trading y los errores que afectan a todos los demás los mejores traders pueden abrir una operación sin dudarlo ni un momento y también admiten cuando no está funcionando pueden llevar a cabo una mala operación perdiendo dinero y sin embargo no manifestarán la más mínima señal de malestar emocional cuando no se acepta el riesgo al invertir o hacer trading se intenta evitar algo que es inevitable y esto tendrá efectos desastrosos sobre la capacidad de operar con éxito cuando se aprende la habilidad de controlar el riesgo el mercado jamás te va a transmitir información que puedas interpretar como dolorosa si la información que genera el mercado no tiene el potencial de causar dolor emocional no hay nada que evitar es sólo información y lo que te indica es que todos son posibilidades los cuatro miedos principales del trader son estar equivocado perder dinero dejar pasar oportunidades y dejar dinero sobre la mesa si tenemos miedo a equivocarnos este miedo tomará una decisión en base a la información que nos está dando el mercado y evidentemente será errónea el miedo bloquea nuestros pensamientos no importa cuánto sepas sobre el comportamiento del mercado no importa cuán buen analista seas jamás sabrás lo suficiente como para prever las maneras posibles en que el mercado puede hacerte perder dinero por esta razón si tienes miedo a perder dinero nunca aprenderás lo suficiente como para compensar los efectos negativos que estos temores tendrán sobre tu capacidad para ser objetivo y tomar buenas decisiones en el trading los precios están en constante movimiento nada empieza hasta que tú lo decidas la operación dura el tiempo que quieres y termina cuando lo deseas existen muchos factores psicológicos que entran en juego y que son los causantes de que te distraigas que cambies de idea que te asustes o que te confíes más de la cuenta lo bueno del trading es que tienes el control de lo que haces lo malo es que no hay reglas que te sirvan para estructurar tu comportamiento por lo tanto debemos actuar con autocontrol y autodisciplina si queremos ser rentables de manera regular el control mental es fundamental tu objetivo principal será aprender a pensar como un trader exitoso y consistente recuerda los traders de éxito han adquirido una estructura mental que les permite hacer trading sin temor a cometer errores eliminar los efectos del miedo y dejar de ser imprudentes curiosamente la mayoría de los traders están más cerca de la forma en cómo debemos pensar la primera vez que operan que cuando ya llevan un tiempo operando eso sucede porque muchas personas comienzan con un concepto muy poco realista de los peligros que entraña el trading esta falta de miedo se traduce en un despreocupado estado mental similar al que muchos grandes atletas describen como la zona la zona es un estado mental en el cual uno se encuentra a sí mismo y puede pensar en sus acciones de manera racional y consciente al margen de lo que suceda en el exterior es lógico que no puedes obligarte a entrar en la zona pero sí que estás capacitado para configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla con la ayuda de una actitud positiva ganadora cuando tengas confianza y estés libre de temores y preocupaciones también verás como los buenos resultados comienzan a llegar porque coges como una especie de ritmo natural donde lo que necesitas hacer se vuelve algo evidente el hecho de saber que cuando operamos algo puede salir mal nos hace sentir dolor y este dolor nos lleva al miedo el miedo es el causante del 95% de los errores que cometemos al realizar transacciones cómo podemos pensar en nuestro trading de manera que no tengamos miedo y que de este modo no seamos susceptibles a los procesos mentales que nos bloquean o nos perjudican la respuesta es fácil tenemos que aprender a aceptar los riesgos aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de tus operaciones sin que te cause un malestar emocional si abres una operación teniendo miedo a las consecuencias que te puede traer la misma estás perdido porque no vas a ser tú quien domine tus emociones sino que las emociones te dominarán a ti y en este punto existen muchas probabilidades de que todo salga mal si aprendes a crear un estado mental que no se vea condicionado por el comportamiento del mercado habrás ganado la batalla los traders que están en la zona entienden perfectamente la situación en la que se encuentran a cada momento y toman sus decisiones aumentando al máximo las probabilidades de éxito incluso dejan de operar por completo si lo consideran necesario para ser verdaderamente hábil un trader tiene que saber hacer las siguientes cuatro cosas 1 negociar sin temor pero también sin exceso de confianza 2 percibir lo que el mercado está ofreciendo 3 permanecer totalmente enfocado en las oportunidades que se van sucediendo y 4 ser capaz de entrar en la zona a la hora de tomar las decisiones los grandes traders han aprendido a mantener su mente libre de las expectativas y reales y rígidas que muestra el mercado y les lleva a tomar ventaja de cualquier oportunidad que surja durante la jornada algo que debemos comprender cuando hacemos trading es que cualquier cosa puede suceder sin la aceptación de esta creencia tu mente tenderá a bloquearse y evitará cualquier información que te indique que el mercado puede estar haciendo algo que no hayas aceptado como posible la clave está en entender que todo es posible de este modo tu mente no tiene nada que evitar tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que proyectamos en el futuro porque nada tiene más potencial de crear infelicidad y miseria emocional que una expectativa no cumplida para protegernos de algo que nos va en contra racionalizamos justificamos inventamos excusas reunimos información que neutraliza la importancia de la información contradictoria nos enojamos o simplemente nos mentimos a nosotros mismos como traders no podemos permitirnos el lujo de dejar que nuestros mecanismos para evitar el dolor nos priven de lo que el mercado trata de comunicarnos tenemos que ser rígidos en nuestras normas y flexibles en nuestras expectativas las reglas o normas nos darán la autoconfianza que nos permitirá sobreponernos a los miedos ser flexibles con las expectativas nos dará un mayor grado de claridad y objetividad por otro lado vemos que las etapas del desarrollo de un trader son tres la primera etapa es la mecánica y aquí construyes la autoconfianza necesaria para operar aprendes a ejecutar un sistema de trading impecable entrenas a tu mente para pensar en probabilidades y finalmente creas la creencia de que realmente puede ser un trader consistente la segunda etapa es la etapa subjetiva del trading pones en práctica los conocimientos teóricos que has adquirido durante tu formación finalmente la tercera etapa es la intuitiva y es la más avanzada del desarrollo sería el equivalente a tener un cinturón negro en artes marciales la única manera de poder actuar de manera intuitiva es alcanzando el estado mental adecuado que nos ayude a controlar los impulsos entiende que podemos tener dos creencias completamente contradictorias en nuestro sistema mental una al lado de la otra pero si drenas completamente la energía de una creencia y le das energía a la otra no existirá una contradicción desde una perspectiva funcional porque solamente la creencia energizada tendrá la capacidad de actuar con fuerza en tu estado mental y como consecuencia en tu comportamiento uno de los objetivos de este libro es que te puedas transformar en un trader exitoso para ello tendrás que integrar en tu sistema mental la convicción de que te puedes convertir en un trader consistente y generar buenos resultados de manera regular las siete claves para convertirte en un trader ganador son las siguientes 1 identificar objetivamente mis posibilidades 2 definir el nivel de riesgo que tiene cada operación 3 aceptar el riesgo en cada operación y mostrar disposición en cancelarla si se vuelve nuestra contra 4 ser fiel a nuestro sistema o plan de trading 5 identificar y aprovechar las oportunidades que el mercado pone a nuestra disposición 6 entender que somos susceptibles a cometer errores y 7 jamás nos olvidemos de estos principios en todo esto la experiencia será una pieza clave para poder percibir todas las sensaciones y poder aplicar lo aprendido tendremos que saltar al campo de batalla y simplemente comenzar a operar tratemos de dejar la mente en paz cuando logres estar en paz sea cual sea el resultado conseguirás ponerte en el estado mental de los ganadores y desde esta perspectiva integrarás la buena creencia dominante pienso que es muy importante que destaquemos el tema de la experiencia porque estoy seguro que los que no habéis hecho nunca trading o invertido vuestro dinero no comprenderéis al 100% la importancia real que tiene el componente emocional cada vez que abrimos una operación la psicología en el trading es mucho más importante de lo que la gente cree pero por contra suele ser algo a lo que le prestamos poca atención para que nos hagamos una idea de lo que quiero decir a través de mis redes sociales recibo muchas preguntas en relación a la operativa al análisis gráfico análisis técnico etcétera y está bien porque este conocimiento es muy necesario pero sin embargo no he recibido ninguna pregunta enfocada en cómo mejorar la toma de decisiones cómo dejar de lado las emociones cada vez que realicemos una transacción la manera de que no nos afecten negativamente las pérdidas o que las ganancias no nos generen una euforia desmesurada etcétera o sea que se le presta mucha atención a la parte teórica pero por contra se deja de lado el componente emocional o psicológico y este es un gran error porque el 80% de nuestros resultados van a depender de lo buenos que seamos a la hora de gestionar las emociones por esta razón también recomiendo muchísimo los libros relacionados con la psicología del trading tienen que ser un componente fundamental de nuestra formación porque si solamente nos focalizamos en análisis tendencias e indicadores no vamos a tener buenos resultados de manera consistente muy bien gente pues hasta aquí llegamos con el libro de hoy espero que os haya gustado y si es así os invito a que le echéis un vistazo a la lista de educación financiera del canal porque hay resumidos muchos más libros como este un día más muchas gracias por seguir lecturas millonarias recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida un saludo y hasta el próximo libro